Gracias, señor Presidente. Una dualidad. Es una especie de congoja y angustia. Congoja por estar votando esto y angustia por la falta de responsabilidad que tuvimos los 257 diputados. Ellos lo hicieron rápido, 7 meses. Fue la intensidad del dolor lo que permitió transformar una tragedia privada en un bien colectivo. Pero nosotros tardamos 13 años. La ley del 2005 fue una ley excelente. Es la misma ley de hoy, solo que tenemos el aprendizaje de la impotencia. Y entonces yo, en nombre de los 257 que no tuvimos la misma intensidad de los padres, quiero pedir disculpas por semejante espera. No es solamente Justina. No es solamente Justina. El año pasado, junto con Justina, 798 argentinos esperaron un trasplante que nunca llegó. Y entonces, decir que hay algo que tenemos que aprender los diputados, porque la autoridad pública no se respeta si no aprende y no enseña. La implementación de esta ley, la eficiencia con que esta ley funcione, no depende del Ejecutivo. El Congreso controla y también exige. Finalmente, me preocupa básicamente, y este es el punto que me parece interesante, porque si esta ley funciona bien, los adultos van a estar cubiertos, pero los niños no lo sabemos. Efectivamente, Justina tenía, era una niña, una adolescente, una preadolescente. Hay 290 niños que esperan un trasplante hoy. Si no somos eficientes con los programas de difusión que se establecen en esa ley, muchos niños menores de 18 años no llegarán como tampoco llegó Justina a recibir lo que podía tener para tener hoy vida. Entonces, me parece que es muy importante que se hagan campañas de difusión muy fuertes para los padres, porque lo que no se entiende, no se elige. Y cuando hay que elegir, en un momento de dolor, muchas veces la elección es la negación. Esperemos que así no ocurra y hoy votemos esta ley. Gracias. Gracias, señora diputada.